Y retiene en sus sectos la tierra, al sonoro rugir del cañón. Siño patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Mas si os hay un extraño en el hilo, propanar con tu planta tu suelo, pienso patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de guerra, el acero a presar y el miror, Y retiene en sus sectos la tierra, al sonoro rugir del cañón.